Single Tech Games Así que, comencemos Entonces, ¿Qué es lo que vamos a aprender esta semana? Bueno, vamos a aprender Cómo poner un botón Con una imagen Y hacerle click Y hacerle un link Y ustedes dirán 15 minutos para aprender solo eso Pues no En realidad lo interesante de todo esto es que Todo eso viene de Github ¿Y por qué Github? Porque no me quiero pagar un servidor que cuesta 50 euros anuales Para una imagen y para un enlace Así que he utilizado lo que me deja gratis No sé si se utilizará en realidad para esto Github Pero bueno, lo voy a utilizar yo para esto Para esto, por ejemplo, este es el enlace Hacia el juego de goleador Pero se lo voy a cambiar por enlace Hacia el juego de penales que tengo, el segundo juego Vamos a grabar Igual, en la parte de acá vamos a hacer Esta es la imagen Que también está en Github Como lo ven Está en Github User Content Y se lo voy a cambiar por la imagen De la promo de De Euro Vamos a hacer commit Y con esto listo Regresamos a Unity Hacemos play Y... No sale nuestra imagen ¿Y para qué sirve todo esto? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una promoción entre las aplicaciones Y no quieren estar actualizando todas las aplicaciones No sé si están 50, 100, 120, no sé Y solamente quieren mostrar un botoncito que aparezca en la parte de arriba O algo así Y que se actualice con la imagen Y así ustedes pueden ir rotando otro nuevo juego Colocando una imagen Y todos sus juegos reciben la imagen O de repente que la gente juegue la última versión de su juego También se puede Marcando en qué versión están Y así Muchas cosas tienen esto de interesante Bueno Así que Comencemos Bueno gente Primero tenía que haberse escrito en Github Obviamente Al inicio de la página le sale Para poder escoger Escoger El... El... El moto de... Registrarse Luego escogen esto que dice free Y se van a... Acá hay un help me Pero no necesitamos Así que solo metemos un finish Listo Les crean esto más o menos Y... Le decimos que queremos crear Repositorios Un nuevo repositorio Vamos a ponerle Vamos a ponerle Probando repo Al nombre No lo puedo escribir Puede ponerle Público privado En este caso público Porque lo necesitamos que sea así Iniciamos con readme Y... Ad... Jitnort No hay nada Ad license Por ejemplo Puede ser un... Cualquiera Puede ponerle No siquiera No hay ninguno Acá lo pongan Y le dan crear repositorio Y luego hasta tenemos esto ¿Verdad? Probando repo Y... Lo que necesitamos acá Hacer es... Este... Vamos a crear... Una nueva ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? A ver... Nuestro Hay que crear una nueva Probable Y aca le vamos a colocar No se... Playstore Este... Es el juego de las libertadores Que hice también Cojamos este Ok Lo colocan acá Como link Y con un nombre No se... Enlace.... Txt Le he puesto lo que yo estoy utilizando Lo poner Enlace 2.txt Y le grabamos Commit new file here Y ya con eso tenemos este de acá Lo que en realidad necesitamos Ahora les voy a enseñar que es lo que necesitamos Y ahora la imagen Por ejemplo vamos a escoger una imagen Primero tenemos que subir la imagen De lo que vamos a mostrar El late que vamos a mostrar Entonces para esto voy a utilizar Algo bien interesante Acá tengo un Voy a crear un nuevo issue Crea un nuevo issue Que es a un error que sucede Coloco un nombre por ejemplo Atmostrado3 Lo voy a colocar yo Y lo que tenemos que hacer es Jalar la imagen Que tengo que tener guardada por acá Acá está Voy a copiar esta imagen Este de bienflex Un chico me pidió hace años Que le pusiéramos un leak Así que lo voy a usar solamente para que lo vean Y ahí les aparece esta imagen Entonces que tenemos El juego y la imagen Lo que necesitamos en si no es esto Hagan clic en row Acá este es importante Y este es el enlace que necesitamos Este de aquí Que está acá Y acá lo que necesitan es Copiar ruta de la imagen Ok Clic derecho Pegar Y esta es la ruta que necesitan ustedes Este y este de acá Estos son súper importantes Con estos dos hechos Obviamente Claro Tenemos que regresar al Al single take O bueno En este caso Lo que ustedes hayan colocado Y le van a agregar Uno nuevo Que va a ser Enlace Imagen Voy a ponerle dos Txt Y acá le colocan Copian esto que les salió De esta imagen de acá Clic derecho Pegar Con eso Copian new file Y ya está Tienen Tienen que tener dos Txt El Txt Que es el link Hacia el proyecto O hacia el juego Y el link de la imagen Donde se encuentra la imagen Porque primero tenemos que cargar Este link Obviamente Porque se da clic acá Y después tenemos que cargar Este link Para luego cargar la imagen Este es doble trabajo Y por qué lo hago así Porque después podemos Cambiar de imagen si queremos Y podemos cambiar de link Si queremos Y podemos poner otro juego nuevo Y sale acá Y así Y esa es la idea Ok Así que Nos vamos ahora A Unity Bueno y de vuelta Por acá Vamos a Unity Vamos a crear una escena Para comenzar desde cero No voy a crear Los archivos Ya están creados Así que Solamente los voy a reutilizar Pero sí los voy a explicar Entonces A la derecha A la izquierda Y este está Vamos a crear primero Un botoncito ¿No? Vamos a utilizar Las herramientas UI Que ya les he enseñado Así que Si quieren saber más de UI Ya saben dónde buscar Vamos a crear Vamos a borrar este texto Porque no lo necesitamos Ok Y este le vamos a colocar El tamaño Más o menos Del Add ¿Cierto? Recuerden que Este tamaño También lo pueden traer Todo eso lo pueden traer ¿No? Claro que Se dio un trabajo más Pero Ok Si no Todo eso también Lo pueden traer De De un enlace Y todo eso ¿No? Pero ya bueno En este caso Yo voy a hacer Un automático Vamos a crear Tres objetos Primero tenemos Tres scripts Que he creado Activar imagen Cargar imagen Un momento Ahí está Cargar imagen Activar imagen Y mostrar imagen Internet script El primero que es Este El de activar Vamos a crear un objeto ¿Y por qué lo he creado tres? Un momento Voy escribiendo esto Activar imagen Y la razón De que he creado tres Es porque Usualmente Vamos a utilizar El primero Y acá no lo voy a mostrar Pero lo tienen que utilizar Al momento De arrancar La aplicación Cuando están mostrando Sus nombres De su logo Y todo eso Para ir quemando tiempo ¿No? Para ir De una vez Vamos bajando algo Y ya Se baja Listo Vamos a ver Otra cosa Entonces Activar Va acá Vamos a abrir Para que vean Que es activar Imagen Internet script Entonces Tenemos acá Un texto enlace Un string Un public string Un texto imagen Un activar Ah no Primero es cargar Primero tengo que cargar Estoy hablando Ok Primero vamos a cargar ¿Cómo va a activar Si no tengo cargado? Cargar Imagen Primero es cargar Ahora sí Y ahora sí cargar Vamos a cargar imagen Ahora sí Tenemos un public www Que va a ser El enlace Del texto Y un www Que va a ser El enlace Del imagen Hasta ahí Está todo bien Después tenemos Un public static Cargar imagen Internet script Que va a ser Para cargar Imagen O sea El mismo de acá Lo vamos a utilizar Como static Porque vamos a hacer Que sea un Destroyer Unload Significa que Siempre lo voy a Mantener en memoria Por eso es que Ahorita lo hago Una sola escena Pero debería estar Esta en una escena Aparte En la primera escena Del juego Luego tenemos Un in Numerito De start Que lo que hace Es arranca Trayendo Lo que quiere Coloque Le he colocado El enlace Que les mostré Que es El En raw Github 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 O el enlace Cuando hacemos Clic en Wrap En raw Nos sale Esta imagen Que es Raw Github User Content Eso de ahí Lo coloque De acá Y además Para actualizarlo Le he colocado Un espacio Pregúntate Igual Y un valor Random Y esto ¿Por qué lo hago? Porque Usualmente A Github Le toma tiempo Actualizar esto En su server O al menos A veces Unity Te trae Si yo puedo Cargar una imagen Y cambio Y no le pongo esto A veces Te trae la imagen Anterior Después de un tiempo Si te voy a llegar A traer la otra imagen Pero yo Por si acaso Vaya a hacer cualquier cosa De repente Nunca cargue Las nuevas imágenes Le prefiero colocar Esto de acá Y automáticamente Hace que se cargue Rompa lo que está En caché Porque es lo que pasa Que está llamando Lo que tiene Grabado en memoria Y traiga otra cosa Es como que le estoy diciendo Acá hay otra página web Distinta Pero en realidad Es la misma página web Es una jugada Como un pequeño engaño También le damos Al mismo el texto Acá Así que le pongo Un enlace .txt Y le pongo Un random value Por acá Y le dice Obviamente Le creé un boolean Por acá Digo Si no ha cargado Internet Si este es nulo Y esto es nulo Significa que Cuando esté Completo Cuando este Si este es diferente Es nulo Y este es diferente Es nulo Significa Si ambos cargaron Ok Y ya tienen Algo Y ya están terminados Entonces Cargarnos Enlace de internet Va a ser igual a true Y cuando cargarnos Enlace de internet Va a ser igual a true Y ya no va a estar Constantemente pegando Preguntando Se va a quedar por acá Y se va a quedar Como público Eso en si lo que hace Nada más Es el que se encarga De cargar los primeros Ya en memoria Que voy a tener Pues voy a tener La ruta de acá Y La ruta de acá Estas dos rutas Recuerden que estoy Utilizando Estoy utilizando Esto Estoy utilizando Esto De acá Ok Estos son Sencillos Solamente para que vean El ejemplo Esto es de acá Ok Tengo Donde va a ser El click Y a donde va a llevar El click Y la imagen Que va a cargar Muy bien Regresamos por acá Ya que hemos cargado La imagen Bueno Acá el nombre Lo he hecho mal Pero Debería haber puesto Otra cosa Pero le he puesto yo Mostrar imagen Cuando en realidad Era otro nombre Pero Bueno Ahí está En el momento que lo creé Estaba pensando En hacer otra cosa Así que Entonces Mostrar imagen Que es lo que va a hacer Mostrar imagen Constantemente La está chequeando Tenemos un Activar imagen De script Que es De acá De por acá Ya lo van a ver Lo que sirve Y le decimos Activo imágenes Y para que sirve esto Dice Si es false O sea Si no se han activado Las imágenes Le dice Una cosita Se han cargado Las imágenes Que están en internet Que se han cargado Se va a buscarle Se va para acá Pregunta Se cargan los enlaces De internet Recuerden que solo se cargan Cuando han terminado De cargarse Cuando están en don Se ponen true Dice Se han terminado de cargar Si Muy bien Entonces vamos a activar La imagen Texto enlace Y le vamos a pasar El Enlace texto Que es el de acá Enlace texto Que lo hemos cargado Por acá Punto text Porque es el texto Que queremos Punto trim Porque a veces Porque a veces Le puede colocar Espacios vacíos A los costados Así que por si acaso Voy a dar un trim Sería bueno Que le ponga Colocarle Estas cosas En Android En iOS Puede ser Que el sistema operativo Les tire eso Así que sería bueno Es bueno ponerle un trim Por ahí Hicimos lo mismo Con la imagen Para que me cargue Donde está la imagen Y luego le decimos Activar imagen King object Y que es Activar imagen Fíjense Aquí yo he creado Voy a crear Disculpe Uno que se va a llamar Activar Imagen Ya está Ese activar imagen Le voy a jalar esto Y este activar imagen Lo que tiene es Una cosa bien interesante Primero tiene el texto enlace Que se lo he dado por acá El texto imagen Y el texto enlace Ya Entonces le decimos Por si acaso Tampoco no quiero Que me destruyas Y la razón por la que Quiero que siempre Se mantenga en memoria Es porque quiero Que esta imagen Siempre la puedo utilizar No sé Si estoy en otra parte Del juego En otro menú No sé Estoy más adelante En otro nivel De repente quiero mostrar De repente la pausa Y quiero que se muestre Ahí la imagen Entonces Quiero que esto Se mantenga en memoria Para poder solamente Jalar la imagen Y colocarlo ahí Muy bien Tenemos el Private W Imagen Que es para Otra vez Para cargar la imagen Porque recuerden Que solamente Tengo el enlace Acá nada más O sea Tengo el enlace De la imagen Esta Pero en si me falta Todavía La imagen Que es Tengo que ir Y cargarla Tengo que venir acá Hacer esto Y que cargue Esta imagen Esta imagen Muy bien Entonces Le pongo acá Que le voy a cargar La imagen Acá le voy a colocar Donde voy a colocar La imagen Que he cargado Acá le voy a colocar Si es que volvieron A cargar Los enlaces De internet Pero en este caso El enlace Es la imagen Nada más Porque es lo único Que tengo que cargar Y acá Un botón Script Botón Porque voy a Este Voy a pasarle por ahí El enlace Que he recogido De cargar imagen Al activar Le digo Lo mismo que el anterior No te destruyas Al inicio O sea Mantente siempre activo Y te voy a dar Y te paso Un static Para que lo puedan utilizar En el día Numerito de estar Le colocamos Que busque la imagen El texto de imagen O sea Que se vaya por la imagen Busque Y con el texto No por acá disculpe Con el texto que ha venido Recién se vaya a buscar Otra vez la imagen Que es www Imagen Que lo vaya y lo coloque acá Y ahí recién se está guardando La imagen Aquí en este momento Recién estamos guardando La imagen En memoria Disculpen Después decimos Update Si cargamos Los enlaces de internet Obviamente es false Porque estamos iniciando Y no cargamos nada Le pregunta Si este es nulo Si no fuera nulo Le pregunta Oye ¿Has terminado? Si, si he terminado Entonces ¿Sabes qué? La imagen Que es donde vamos a colocar Acá Que es Imagen de acá Va a ser .sprite Va a ser igual a Sprite.create Vamos a crear un sprite A partir de la textura Que viene en la imagen Una recta Se va a crear una nueva recta Desde 0,0 Hasta el tamaño de la imagen El ancho de la imagen Con el alto de la imagen Y colocando un nuevo vector De Dos Que es de 0.5f Y 0.5f Ah, un pivote ¿Qué significa? Que donde va a estar El pivote de la imagen Que va a estar justo Al medio de la imagen ¿Cierto? El pivote es Cómo lo vamos a rotar Y todo eso Luego le decimos Que botón Obviamente Ese botón Tiene Ahorita lo van a ver Que es el de acá Botón script Lo único que tiene Es un string Que es el enlace ¿No? Y ahí le voy a grabar Lo que está acá Que es El enlace Donde vamos a abrir Que es el penalty Shootout game Entonces Application.openurl Enlace Hacemos eso Le pasamos El botón enlace Texto enlace Y le decimos Por si acaso Ya está en true Así que Regrésate Y ya no vuelvas A buscar por acá No, ya está todo cargado Está todo terminado Si está todo bien Significa que hemos pasado De cargar imagen A mostrar imagen Y de mostrar imagen Hemos activado Fíjense Hemos activado Activar imagen ¿Y por qué hago eso? Porque el inenumerito Está pues arranca Al inicio Y si no lo pusiera Stop Arrancar en vacío ¿No? Y me diría un error Entonces En el activar imagen Tiene que estar Desactivado Bueno y por último Bueno No debía que desactivar acá Y hacemos el relleno De todo Lo que tenemos que Rellenar ¿No? Primero Mostrar imagen Tenemos que activar Dejamos esto Porque recuerden Que este va a pasar acá Y este va a activar El de acá Luego de esto ¿Dónde vamos a colocar La imagen? En este caso El botón Recuerden que tiene Una imagen lista Acá Tiene un image script Así que solamente Tengo que jalar El botón acá El botón también Y el script Usualmente El script del botón Ah No lo puedo Usualmente Usualmente El script del botón Que está acá No debería ir Acá Obviamente Debería ir Un administrador de botones Recuerden que ya hemos visto Este tema Antes Pero por ahora Como es una cosa Pequeñita Voy a hacerlo acá Voy a hacerlo acá Dentro del botón No se olviden que activar En función de que El runtime Y vamos a colocarle Abrir la sem ¿Se puede colocar? No No se puede colocar Eh No se puede colocar No se puede colocar Ya Ok Listo Este Ahora Eso debería funcionar De alguna u otra forma Así que si ponemos click En iniciar Ajá Hago click Y me sale Lo que yo quería Así que Gente Ya está Está funcionando Corriendo Y Está todo bien Bueno gente Esto fue todo Por esta semana No se olviden Venir a la página web Acá a la derecha Ahí he puesto Todos mis posts De Facebook Eh Todas las tonterías Que vengo a publicar Ay no le da Ah no Si hay un me gusta A la canal Le gustó Bueno Tienen acá Inscribirse al canal De YouTube Acá Twitter E-mail Voy a hacer un enlace A Google Más Porque lo acabo de autorizar Una página en Google Más Y en LinkedIn También voy a colocar Una página Y acá a la derecha También pueden Acá abajo En la parte de abajo Pueden encontrar Más posts Bueno Eso sería todo Les deseos Mucha suerte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.